Se dio la partida en la Copa Remarkable News, temporada 12.900 metros. Surge por la parte de afuera King Carlos Juan, este caballo ya se viene a la punta. Heisenberg presiona por la parte interior y se coloca junto a él. Los dos vienen igualados por el primer lugar. The Queen Angel pegado a la baranda, está corriendo en el tercer lugar. Está quedando Frank Rose en el cuarto y cierra lejos el caballo Grand Teton cuando giraron ya el primer codo y van hacia el giro del segundo. Heisenberg ya tomó la punta, tiene cuerpo de venta acá. King Carlos Juan corriendo a un cuerpo en el segundo. A tres cuerpos de Queen Angel por la parte interior a cinco. Corre Frank Rose a diez Grand Teton en el último lugar. Cuando pasan los primeros 400 metros en 24-1. Recto opuesta Heisenberg dominando la carrera. King Carlos Juan colocado un cuerpo en el tercero adentro. Corre el ejemplar de Queen Angel. Luego anda el ejemplar Frank Rose bastante lejos. Grand Teton en el último lugar en 47-3. Tren cómodo para Heisenberg. Y al lado el caballo King Carlos Juan de Queen Angel. Ahora Frank Rose trata de acercarse a los punteros. Heisenberg dominando la prueba Copa River Cabernet New de la temporada 12. Saca tres cuerpos. El caballo King Carlos Juan se está quedando rezagado en el segundo. Y se le acercan desde el tercero y cuarto de Queen Angel. Y también el caballo Frank Rose mientras tanto Heisenberg saca ventaca. Heisenberg dominando la carrera en 71-3 para 1.200. Se aproximan a la última curva para entrar en la recta final. Entró solo en la recta el ejemplar Heisenberg. El campeón del Caribe dominando la prueba. Frank Rose inicia atropellada por la parte de afuera de Queen Angel. Pelea el tercero. Aflojó el caballo King Carlos Juan está penúltimo. Y Gran Tetuán anda en el último lugar. Heisenberg cómodo. El campeón caribeño. En de extraordinaria demostración notable en sus cualidades corredoras. Heisenberg es el ganador de la Copa River Cabernet New. En el segundo puesto llegó Frank Rose. En el tercero de Queen Angel. Luego el caballo King Carlos Juan. Y Gran Tetuán arreboa en el último lugar.